...el respaldo total y absoluto de la bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, de los siete diputados federales por el Partido Acción Nacional, en este posicionamiento claro de nuestra dirigencia, en el sentido de la incapacidad de las actuales autoridades estatales en lo que es el ejercicio del presupuesto de egresos, en los dos años que le han correspondido en completos el 2010, el 2011, y por supuesto también la parte que le correspondió de septiembre a diciembre del 2009. Y en esa actitud de congruencia, la autoridad estatal ha recibido el apoyo de los diputados federales y voy a mencionar los dos ejemplos claros. Para el ejercicio 2010, los diputados federales del Partido Acción Nacional aprobamos en comisiones y aprobamos en el Pleno de la Cámara un ejercicio presupuestal para el 2010 con un incremento de 1.100 millones de pesos más en un momento de crisis que vivían los países a nivel internacional y también nuestro país, México. Y se aprobó un incremento de 1.100 millones de pesos más para el 2010. Y para este ejercicio 2011, aprobamos 27.000 millones de pesos para San Luis Potosí y esa es una muestra clara de que el Partido Acción Nacional, en esa concepción, acorde a sus principios, trabajamos por el bien de las personas, concedimos la política como la atención a la mejora de la calidad de vida de las personas sin ver distinguos de qué partido político está en el ejercicio de gobierno. Hemos respaldado a las autoridades estatales desde la postura de los diputados del Partido Acción Nacional en nuestra responsabilidad y teniendo ese presupuesto inédito para nuestro Estado vemos incapacidad para poder conformar proyectos que concreten la aplicación de esos recursos en el beneficio de los potosinos. No vemos proyectos en las dependencias federales. Y aquí ya había comentado yo anteriormente, no solamente son las voces de los de la bancada de Acción Nacional, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, de la cual yo soy integrante, es la diputada Nifa Salinas Sada. Ella es del Partido Verde Ecologista. El Partido Verde Ecologista está en alianza legislativa con el PRI en la Cámara de Diputados y ella misma presentó los números de la falta de presentación de proyectos en este tema por parte del Ejecutivo Estatal y a los pocos días fue subsanada esta información. Pero no hay ni siquiera presentación de proyectos ni anexos técnicos, ni siquiera cuentas bancarias en donde se puedan depositar los recursos. Hablo del tema medioambiental, dicho por la propia presidenta. Es un tema que nos preocupa, creo que esto es un tema que le preocupa al Partido Acción Nacional, en lo que a través del derivado de la incapacidad de la autoridad estatal se afecte la calidad de vida de los potosinos en las diferentes áreas que adicionó nuestro presidente. Entonces, en sentido, respaldamos la postura de la dirigencia estatal en lo que se manifestó el sábado pasado y en lo que se acaba de manifestar en este momento.